La Organización Mundial de la Salud, OMS, dijo hoy que los edulcorantes no son efectivos para controlar el peso a largo plazo y pueden tener efectos indeseados si se usan por mucho tiempo, como el aumento del riesgo de diabetes de tipo 2, de enfermedades cardiovasculares y de mortalidad en adultos. Mira. OMS pone fin a la alerta máxima por la pandemia de COVID-19. Por ello, desaconsejó su uso y señaló que, en general, la gente debe reducir el dulce de su dieta, y debe hacerlo desde edades tempranas para gozar de una mejor salud. Reemplazar los azúcares libres, los refinados y los naturales presentes en las frutas, miel y otros, por edulcorantes no ofrece ningún beneficio a largo plazo en términos de reducción de grasa en el cuerpo en adultos o niños, aseguró la Organización Rectora de la Salud Pública a nivel global. Entre los productos específicos que se desaconsejan figuran en la cesulfamoca, aspartamo, advántame, ciclamatos, neotame, sacarina, sucralosa, así como la stevia y sus derivados. La gente necesita considerar otras maneras de reducir el consumo de azúcares libres, como consumir alimentos que naturalmente contienen azúcares, como las frutas, o alimentos y bebidas que no sean dulces, indicó el director de Nutrición y Seguridad de los Alimentos de la OMS, Francesco Branca. Esta recomendación se aplica a todas las personas, excepto a aquellos con diabetes preexistente. Asimismo, la OMS señaló que esta nueva recomendación incluye edulcorantes sintéticos, naturales o que hayan sido modificados, que no estén clasificados como azúcares que se encuentran en las bebidas y alimentos industriales o que sean vendidos por separado para ser agregados por el consumidor. Por otra parte, la organización aclaró que su posición en relación a los edulcorantes no se aplica a productos de cuidado o higiene personal que los puedan contener, como pastas de dientes, cremas para la piel o medicamentos. Tampoco implica a los azúcares bajos en calorías o alcoholes de azúcar, ya que estos son derivados del azúcar y contienen calorías, por lo que no se les considera edulcorantes. Este conjunto de recomendaciones está basado en las conclusiones de la revisión de evidencia científica y forma parte de los esfuerzos de la OMS para que los países adopten políticas que favorezcan hábitos de alimentación saludables y dietas de calidad, lo que reduce el riesgo de sufrir enfermedades crónicas, informó F. Vídeo recomendado.